Una mala alimentación en las personas puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, así como alterar el desarrollo físico y mental de los niños, incluso reducir la productividad en todos nosotros, señalaron especialistas de la salud. Galenos indicaron que nunca es tarde para realizar cambios en nuestra nutrición porque lo ideal es lograr una dieta equilibrada y saludable que nos ayude a vivir mejor. Sobre este tema explicaron que es preferible consumir en el desayuno un jugo de frutas que ya está endulzado naturalmente que una gaseosa, mientras que en los panes es preferible untar palta en lugar de mantequilla, elegir arroz integral y no utilizar cubitos para saborizar las comidas, mejor es el concentrado de caldo de pollo natural. También resaltó la importancia de hacer los aderezos para ensaladas utilizando aceite de oliva, evitar las papas fritas y todo tipo de frituras, nunca utilizar manteca y menos freír utilizando aceite ya usado o quemado porque tiene productos cancerígenos. Asimismo, el director médico del Centro Detector del Cáncer recomendó consumir camote en puré o al horno, buscar en lo posible pan 100% de grano entero en lugar de multigrano y tratar de no comer pan blanco porque en el tiempo este producto altera el metabolismo del azúcar y de hormonas como la insulina. También es bueno comenzar el día con un vaso grande de agua con jugo de limón recién exprimido. Los limones contienen varios compuestos contra el cáncer y mejor todavía si se acompaña de un plato de cereales que incluyan frutos secos como las nueces, almendras o berriz.